Muy buenas tardes caballeros, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la campañita con nuestros amigos los espartanos. En el objetivo de hoy tenemos en el menú la posibilidad de conquistar bastante cacho a los selucidas, ahora lo veremos, aunque la idea sigue siendo meterse bastante fuerte a por Egipto, hay que conquistar la provincia, esta provincia entera y estos son bastantes provincias la verdad, son bastantes bastantes provincias, está bastante a tomar por Kulomboi la verdad, es una, dos, tres, cuatro por lo menos, ya habría que quitarle también Siria Coele y Apamene por lo menos y esto supongo que también o sea, hay que intentar conquistar mucho territorio, entonces no sé hasta qué punto vamos a poder hacerlo en esta guerra, están en guerra ellos también por cierto, no creo que nos afecte mucho, están garantizados por los selucidas, pero bueno, es una guerra que ya hemos librado, tenemos muchísima pasta y tenemos que acumular influencia política, así que nos entretenemos haciendo la guerra, nos va a seguir bajando la expansión agresiva, es un poco ocultada eso porque vamos a tener muchas finales de la guerra, pero bueno quiero atacar ya, tenemos esa prioridad, vale, y los selucidas pasan a ser el líder de la guerra enemigo, eso es un poco mierda, no nos vamos a engañar, vamos a traer tales preciosos por tanto, lo he mirado rápido, no sé si ha sido lo correcto, bueno el objetivo de guerra lo tenemos que tomar sí o sí, es esta provincia siriaco L, así que vamos a mover nuestro ejército para aquí, nuestro nuestra principal fuerza, que son estos tíos, vamos a sacar levas, esto es mío, vale voy a sacarlas aquí y aquí y estos los juntamos, vamos a sacar las mesnadas egipcias, es una locura, pum, 40 gas, tomar por culo y creo que no tengo, bueno podemos sacar aquí dos mil hombres que los vamos a traer también vale, y estos, bueno estos realmente, con estos podemos ir conquistando rollo estas provincias pequeñitas, no, creo que es lo suyo, la capital de Egipto está aquí, quizá hubiera sido bueno ir a por ya de primeras, pensándolo bien, y no sé que priorizar en esta guerra sinceramente tío, en plan el sur está bien pero bueno, hay que ir viendo cositas, vale, vamos a ir sacando levas, vale, aquí deberían ser bastantes, 18 gas y estas de momento no las voy a tocar, entonces estos 18 gas hay que traerlos, lo bueno de estar en guerra con sus crisis es que les podríamos quitar rollo estas provincias y que nuestros baseos deberían ser capaces de venir gracias a las guerras que hicimos en el pasado capítulo, así que eso está nice y tengo que dedicarme a traer tropas con la flota, vale, así que vamos a ir a por estos de momento, vale, y todos estos, teóricamente deberían poder juntarse por sí solos, claro, lo que pasa es que hay que asedrar toda esta zona, bueno, voy a decirles que se junten, que hagan lo que buenamente puedan y con estos 40 gas vamos a intentar tomar la fortaleza egipcia, vale, ellos van a venir aquí hasta nuestra fortaleza, debería haber mejorado esta fortaleza un poco la verdad, de hecho vamos a poner a mejorarlo de cara al futuro y probablemente por aquí tendríamos que tener algún tipo de fortaleza o alguna historia estaría bien también, ¿no? vamos a comenzar el asedio aquí, este no sé por qué no lo estoy moviendo, vamos a traerlo, bueno aquí hay una fortaleza que si no la tomamos no podemos salir así que vamos a por ella y en general más fortalezas aquí nos vendrían muy bien, tío, eso es algo que quizá debería haber dispuesto un poquito la verdad, pero bueno, vamos a por su capital, este está yendo allí, bien y parece que arados y tal nos ayuda, ¿o qué? sí, arados y los y tal nos ayudan, no contaba con ello y está bien porque tienen mucha pasta y es posible que saquen mercenarios yo quizá debería sacar mercenarios también, en plan me parece rata no sacarlos así que voy a pillar estos 34.000 deberían ser especialmente caros y los vamos a poner en operaciones independientes, ¿vale? para olvidarnos un poco de ellos pero que vayan trabajando vale, y este en cuanto termine el asedio también lo tenemos en cuenta vosotros embarcáis y estos los queremos utilizar en el norte espérate voy a poner aquí un un almirante, este por ejemplo que estén contentillos y con toda nuestra flota pues nos venimos mira, podemos venirnos aquí, tío y tener como un pequeño ejército vale vale, pues juntamos a los de Chipre y en principio está un poco ya controlado esto vale, 21.000 tíos de estos si se ponen a asediarme aquí en una fortaleza pelearemos vale, me están desembarcando la prioridad es terminar antes nuestros asedios nido no sé cómo estamos de tropas, tío no podemos verlo pero supongo que estaría igualadillo, ¿no? o igual tienen más ellos que nosotros no lo sé, tío vamos a sacar a los de a los de Chipre y con estos 20.000 hombres yo creo que la prioridad es ir avanzando por aquí pero no puedo porque aquí hay una fortaleza vale, estos embarcamos bajamos aquí porque no puedo porque no estoy seleccionando a la flota soy un poco bobo vale y aquí tenemos más ejército ok ¿podemos pelear aquí? no vale ¿y qué tal venir a asediar aquí? con este ejército vale, termina este asedio y no se ve a los se lucidas por aquí supone que estaban ahora podemos pasar y cae Cenópolis también maravilloso vale aquí me estoy jugando un poco con estos asedios la verdad pero bueno vale, el tema es tomar Siria Coelentera necesitamos el Casus Belli tener el Casus Belli tomado cuanto antes en esta guerra, chicos vale vale pues vamos a pelear aquí sin ningún miedo vamos con un 80% de eficiencia llegar a ser más alto que ganas como meter una pedazo de maravilla en Sparta, chicos uff aquí me he suicidado no puedo llegar con estos, ¿no? no, no puedo llegar vale, pues me he suicidado ahí mala mía estos mercenarios estos mercenarios vale, nos han derrotado de hecho nos han aniquilado es un poco eso, la verdad pero bueno en una tradición militar creo que no puedo pillar a los catafractos o sea, no puedo pillar la influencia greco-persa de momento por desatación a la disciplina de la infantería ligera nos puede venir bien por las levas, ¿no? que supongo que tienen más infantería ligera el objetivo principal es tomar esta región entera, ¿no? o sea que vamos a por ello primero y obviamente que no me ha servido nada por detrás aquí hay una fortaleza que podríamos tomar y llegar hasta el sur aquí estaría muy bien también esto lo vamos a poner en operaciones independientes y nos olvidamos de él o sea tomar un boy en esta guerra lo veo un poco complicado idealmente lo suyo sería hacer frontera bien con los selucidas para ir intercambiando guerras entre Egipto y selucidas ¿sabéis? yo voy a dejarlo para más tarde no hay mucha prisa y aparte queremos hacer la la maravilla en Esparta así que ahí se han suicidado es que tenemos un pedazo de ejército tío vale ganado ¿no? pues venga ganado ganamos con el ganados esto lo hemos asediado ya vale esto no es mío ¿no? tenemos guerra con alguien aquí parte de Egipto creo que no esto es mío vale pues vamos a por eso si llegamos con suerte ¿me van a atacar o qué? vale vale habría que pelear aquí también a ver si llegamos a tiempo nice vamos bien de comida hemos hecho un montrazo de burros tío menos mal vale y tenemos el objetivo de guerra bueno ahora nos lo van a levantar ¿no? porque nos quitan una provincia vale y peleamos una batalla para nosotros y aquí en Isaure hemos llegado también nice guardia espartana recibe argiríspidas a ver argiríspidas ¿qué es esto? más aumento de la lealtad de la corte eso es malo pero un montón de ataque de infantería pesada más defensa brutal tío tenemos muchísima infantería pesada esto nos viene de locos vale vamos a pelear aquí ojalá sacar el logro de los de las 10 historias estas de la lección pero lo veo complicado sé que hay como que mirar la wiki o algo así rollo ver cuáles son los yo que sé algunos saqueos en concreto y cosas así ¿no? rollo por ejemplo creo que saquear no sé si Babilonia uff no voy a llegar aquí ¿verdad? mierda porque estaba cerca además de caer esto hay que meter más fortalezas uff se piran que bien tío menos mal me hubiera dado pena que hubiera terminado eso de esa manera vale vamos a seguir avanzando bueno vamos a ocupar esta fortaleza por comodidad y por defensividad nice aquí hay que meter una fortaleza tío que tarda 3 años en acabarse ha sido de Livia este de aquí creo vale juraría que me ha mandado alguien aquí ¿verdad? igual no igual no vamos a mandar ese ejército por si acaso vale quiero meter aquí fortalezas bro broski nivel 3 o lo que sea pero que me dejen en paz vamos a volver a tomar la capital de Egipto Lagras versus serúcidas en realidad estoy jodidillo no esto no es bien de comida y esto ha caído también y no me he empanado vamos aquí estos nos dejaría freestyle ¿no? pero bueno aquí hay fortalezas que tomar estamos sin comida en realidad no tío pero bueno vale mis baseos están tomando todo esto más o menos no sé muy bien que hacen pero bueno no sé no veo mal la situación así de primeras este ha sido en realidad un poco useless pero bueno no sé ¿pongo a estos telibres o qué? esto está ocupado ¿hay alguna fortaleza más aquí? ¿puedo mandarlos aquí? yo que sé a ver esto está bastante fortificado ahora debería ir rápido tío que guapo estarlo en la automatización del comercio lo mejor que le ha pasado vale ¿ves? esto por ejemplo no me mola espero que termine antes nuestro asedio tenemos ingenieros 14% o que hacaquen mis vasallos o que hagan algo esto lo podríamos bloquear pero no quiero combatir nuevamente tío en plan suele salir mal perfecto he terminado esto a tiempo marcha forzadí para aquí gadara vale hay algo que tomar por aquí podríamos ir a las fortalezas del sur o ir al norte a empezar a cerrar algo serio es que así me convence más que va a haber que asediar va a haber mucho que asediar por aquí la lástima de esto es que el agotamiento ahora va a subir muchísimo les pillamos no la aniquilamos tío espero que sí tenía que automatizar más provincias supongo que hay provincias que no tengo automatizadas el comercio y ahí igual estamos perdiendo dinero en verdad en verdad si esta zona la vamos a ignorar un poco de momento a ver que no estaría mal pillarlo pero ok vamos bien de comida vamos a tomar es antioquia ves igual por hacer antioquia nos salta algo nice con la legión ves que una legión con todos los con 10 privilegios de estos no se lo veo complicado esto no me he ocupado para variar siempre se me olvida es que se me hace raro que no tengan ahí una fortaleza vale vuelven al ataque y este está lejos pero vamos a venir aquí por si acaso no se que me ocupe en algo la prefiero jugar defensivamente esto es Samaria Samaria bueno esto va solo ¿no? yo que sé ¿cuándo subiría de tier esto? con el tiempo ¿no? es que los materiales no ayudan mucho hombre lo hemos hecho de hierro al final podríamos hacer de oro o algo tío pero sería muy muy gracioso vale una torre de oro en Esparta tío del oro se ha quedado a nuestros enemigos cae Antioquía no nos han dado nada vale tenemos comida si la paz es sobre ese lúcida para saber cómo la podemos dar debería ir a por estos primero mejor vale vamos a por estos ocupamos esto después ya estamos haciendo asedios así que tranquis podríamos tomar esto también por pura comodidad la costa no sé tío hay mucho que conquistar mucho mucho que conquistar no quiero dejar estos en automático a ver un boy no lo quiero priorizar tío y además en esta zona que hay tantas fortalezas casi es bueno conquistarlas ¿sabéis? vale vamos a ocupar esto hay veces que hay como respuestas tan buenas que ni miro la otra pero eso no es como el ideal en realidad vale a ver podríamos dejar este en automático ¿no? es que los están bastante muertos los egipcios no me convence mucho tío es que uno así tan grande oriza estoy sin comida con estos vamos al territorio patrio aquí me intentan levantar un asedio se leuquia eufrate seguimos avanzando ¿o qué? estos están sin comida también pues vamos al territorio patrio aquí me han atacado ok on boy está aquí tío es que pillarlo de una a ver sacaríamos el logro pero es que es un poco troleada ¿no? nos quedan 100 años de partida prox es que es trolear tío estoy bastante seguro de que es una troleada que flipas a ver esto lo quiero seguro esto también quizá esto también probablemente sea de una región y así avanzamos un poco hacia el sur esta no me mola esto un poco por conectar también igual es mucho ¿no? mucha expansión agresiva igual es mucho ¿eh? porque cancelarle tributarios no es que pasó ahora esto nos deja en mucha mejor posición nos va a meter una expansión agresiva del carajo la expansión agresiva no es tan grave lo peligroso realmente es esto el hastío el agotamiento de error me la voy a jugar tío quiero decir la siguiente guerra contra Egipto ya literalmente no importa porque no necesito quitarle nada más en plan importante lo único expandimos hacia el sur gobernante para Asia ahora bien obviamente hay que bajar la expansión agresiva y todo o sea que va a ver que está relax este no no puedo bajar están con el movimiento bloqueado igual pillamos alguna tradición más pero habría que intentar pillar los persas vale no sé nos falta gente por aquí supongo y los mercenarios hay que quitarlos también los mercenarios aquí vale y estos son levas también fuera no me faltaba una aquí vale no hemos pillado ninguna tradición ni nada ok tengo pasta tío vamos a ver cómo sería nuestra maravilla ideal en Sparta quiero que sea una pirámide tío no son súper caras madre de dios mira solo por el hecho de ser pirámide ya casi empiecen tier 2 y tal es que van a ser muy caras bro si acumulamos más pasta 5000 el fara Alejandría el mausoleo la tumba no sé a ver cómo sería con todo carísimo tío con oro empezaríamos en nivel 3 8000 de oro hombre no es una locura ¿sabes? quise que hagamos pasta vale entonces nos falta de Egipto ya solo quiero pillar esto del sur literalmente y de Selucidas pues hay que conquistar bastante tío o sea tenemos que llegar hasta Persepolis que es una burrada que no es imposible pero va a ser bastante exigente al de Egipto obviamente le podríamos quitar toda esta zona también ay por cierto ahora que recuerdo vamos a poner conversión religiosa un poco esta vida se nos va la porra pero bueno y voy a poner me puedo hacer un sacrificio divino tío me interesaría eh por no perder tanta estabilidad que vamos a perder bastante pero bueno aquí si nos dan está de lujo vale coste de construcción a ver a ver que queremos tío mira menos agotamiento mensual popularidad realmente lo que me rentaría es más lealtad de provincias ¿sabes? pero dan poca creo es porque está bastante roto mira velocidad de conversión de la población si ruseamos esto templos imponentes ruseamos esto lo veo bastante guapo tío modificador del coste de ciudad mira velocidad de conversión de la población velocidad de la cultura integrada velocidad de conversión de la población velocidad de conversión de la población más ejército el ejército ya me da un poco más igual recuperación de moral ejército y felicidad por religión estatal y cuatro inversiones provinciales gratuitas no sé lo veo muy guapo tío vale vamos a intentar acumular unos 10k de oro para la maravilla ¿o qué? nos dejamos 10.000 de oro en la maravilla hacemos una señora maravilla lo de Alejandría en teoría va a ir subiendo con el paso del tiempo llegar a tier 3 y ahora hay que cambiarlo también nos dejamos 10.000 de oro en la maravilla tío estaría muy guapo mira puedo subir los impuestos a los tributarios creo que nos vuelven desleales gracias a nuestras maravillas y ganamos más pasta era cletois vale lo que no sé si hay alguna maravilla más por aquí creo que no creo que no creo que hay más maravillas que pillar lo que estoy dudando mucho es lo de la esto es ah que o no lo estamos enterrando lo que estoy dudando bastante es lo de la cultura tío que sé que hay que integrar uno aquí pero no sé cuáles o sea sé que es creo que son los medos tío ahora que lo pienso sí bastante seguro que son los medos valediosos del hogar sincretismo intenso esto sería no convertir el país pero la gente que no fuera a nuestra cultura sería más leal por cierto por cierto hablando de cultura fijaros los macedonios los lacedonios y los guairicos son súper poblados y el rastro ya nos la suben o sea que bien ves frigios ya dan más igual creo que son los medas tío los que hay que integrar pero I don't know o sea no lo sé 100% lo miraremos de todos modos si vamos bien con la conversión religiosa eso es la polla obviamente está poco convertido el mundo pero bueno ahora debería empezar a convertirse más con el paso del tiempo y más si hacemos alguna más si hacemos alguna maravilla guapa ¿me voy a dejar realmente 10.000 de oro? yo creo que sí tío en plan si podamos hacerlo una maravilla que sea de oro macizo tío una pirámide en Esparta y le metemos los bonus que sean pasa que igual es muy caro de influencia política pero bueno vamos bajando mientras la expansión agresiva haremos reclamaciones a selúcidas un poco por esto no le hemos pillado a esta región pero bueno como hay que conquistar más cositas por ejemplo a Egipto hubiera estado guapo que vaya feo este Egipto la verdad esto es nuestro eolia no es nuestro sí así que es nuestro es que es nuestro yo de ciudadarios realmente no podemos hacer más tío salvo que la haya liado yo haya calculado algo mal me gustaría perder influencia política pero supongo que no hay otra opción vale cuando tengamos 10.000 de oro intentamos hacer la maravilla si podemos a ver como de cara sale y ponemos los bonus más tochos que veamos tío y luego habrá que empezar a ahorrar dinero para la de un bot que esa va a estar va a ser importante también ahora aquí podemos pillar ataque y defensa y la infantería ligera mismo la verdad la verdad que hasta que integremos la cultura meda en principio van a ser los medos ya veremos igual no son los medos podemos ir mirándolo de esparta mientras una gran maravilla vale quiero que sea una piramide de oro macizo igual no nos la podemos permitir 10.000 11.000 más los poderes o sea más los poderes que esto puede ser muy loco eh eh producción nacional de nobles del 15% es que esto se encarece más y más pero si hacemos la más tocha que podamos tío eh a la producción de nobles por ejemplo me renta bastante ¿sabes? mantimiento de los mercenarios eso puede estar guapo tamaño guarnición potencia de augurio del 15% entiendo que no puedo repetir los que he metido en Egipto claro entonces eso eso es importante vale pues si no puedo repetir los de Egipto que es entendible podemos poner eh si hubiera algo de expansión agresiva y tal sería guay cambio mensual de civilización a ver eso podría estar bien sé que hay algunas que no es desbloqueado con tecnología igual podríamos mirarlas por si las sacamos puntos de investigación locales a ver lo miramos pero igual tenemos que preparar 15.000 de oro o algo así igual tenemos que preparar unos 15.000 de oro para hacer esa es que por ejemplo me acuerdo que en marciales hay una que no hemos pillado educación militar claro pero es que hay que saber de qué sirve eso ¿sabes? y en cívicos igual nos hemos dejado alguna también escuela de deber cívico es que a saber de qué sirve esto ¿no? no creo que nos rente a ver y siempre lo podemos meter en un boy ¿no? en la última se nos va a ir la olla con esta maravilla tío en plan no creo que deberíamos gastar tanto puedo intentar aceptar todo el comercio claro pero no lo puedo automatizar en plan habría que ir provincia por provincia ¿no? aquí es una gestión que podemos hacer poner todo en comercio automático ¿no? este está en automático ¿no? esta no puede porque son unos desgracias unos desgraciados aquí es solo que no podamos poner más vale entonces voy a poner esto por verlo vale y no sé si aquí tenemos alguna maravilla posible facultades teológicas educación religiosa vamos a meter esto también ahora yo que sé que igual está bien ¿sabes? vale tú mismo a ver va a ser una ira también no tendríamos por qué hacer ni una pirámide ni por qué hacerla en plan de oro macizo ¿no? pero me hace mucha gracia no sé por lo que sea y lo habrá que acumular dinero para un boy que veremos también vale cuando esté mula o sea como no vamos a hacer la garra hasta que estemos mula pues de expansión agresiva pues tanto nos da ¿qué tal vamos de tecnología? vale voy a meter las facultades teológicas nos da un poco igual por el cap que es de 150 y no lo estamos pillando pero bueno a ver conforme se vaya convirtiendo la población y tal pues y estaremos mejor también ¿sabes? y aquí no tenemos nada tumba de payaba esto es en o sea no tengo un sitio sagrado aquí en Esparta ¿verdad? santuario de apolo carnellos y este lo tengo si es este pues lo vamos a poner nos da nos da más rutas comerciales ah pues no así sí que nos lo da elefantes no vegetales a ver podemos meter alguna biblioteca más o algo así o mercados vamos a meter mercados sí por las rutas comerciales ¿no? más que nada vale voy a pillar no con el epicurismo militante es una liada y eso también vamos a pillar las facultades teológicas aunque no nos sirvan ahora mismo pero bueno por verlo ¿sabes? ahí tengo casi 12 mil acumulado de dinero o sea si podemos hacer algo que esté interesante a ver quizás sería más interesante esto con esto ya pillamos tier 3 ¿sabes? con pirámide el tema es que nos quedamos un poco más avanzados pero también tarda más en hacerlo vale entonces aquí que nos renta el de los nobles yo lo veo muy chetao molaría mucho ponerlo porque esto es a nivel nacional tío y con los esclavos y tal igual en verdad ¿sabes? pero bueno la expansión diplomática de alcance diplomático nos da igual ejército local podría estar bien logística puede estar bien lo de los mercenarios también puede estar bien un potencia augurio tío pues no he visto así ninguno nuevo que haya dicho wow el coste de mantenimiento de la legión nos saldrían muy free ¿no? las legiones o sea bastante más free casi estoy por poner a ver esto de la investigación militar puede estar bien vale y yo que sé producción nacional de ciudadanos yo creo que esto estará muy bien también nos falta 180 de influencia política vale pues nada vamos a acumularlo pues hay construcción total de maravilla reducida este pavo necesitamos a alguien que se le dé bien tío necesito influencia política ahora tío pongo a este tío mismo que se sienta más cómodo 10.000 de oro bueno así no nos cargamos demasiado el país supongo 180 y es que si me salgo esta pestaña se va a ir a la porra entonces casi prefiero esperar aquí que van a ser unos un par de años supongo un año o algo así y quiero salir de la pestaña pero no puedo me hace mucha gracia que vaya a ser de oro macizo podemos poner que se llame el memorial de espartida vale puedo perder tiranía o ganar estabilidad vale los ciudadanos necesito un poco de influencia política bueno estaría bien detalle gracias vale nos faltan 10 puntos creo vale lo tenemos casi mejor tener paciencia va a ser 9.000 días haciéndose igual no da tiempo en la partida por eso tendríamos que tener un poquito de prisa con onboy en verdad 180 de influencia política es su puta madre sabes ahora lo cambiamos todo espero que no pete el país en lo poco que nos queda es que ganamos poca influencia política porque ganamos tan poco por no tener nuestros títulos asignados sí yo creo eso hace bastante es que si abro otra pestaña igual se me va esto tío y no quiero tenemos que aguantar estoicamente hay cuantas cositas que atender que duro 75 de prestigio what o sea si no tengo prestigio no puedo hacer las maravillas sería importante tener el prestigio entonces y esto cuanto antes lo tengamos mejor joder esto puede estar muy roto meter todo esto para el país entonces tiene como más prioridad mejorar la de la de vale digo que tiene un montón de prioridad la de Alejandría sabéis porque nos daba bonus super buenos vale empezamos esto y nos olvidamos a ver un gobernante para Tracia primero de todo gente aquí son en segundo lugar vamos a poner este vale hay gente enfadada clásico necesitamos 20 de influencia política para hacerle un Casus Billy a Egipto y si no está garantizado ni nada está garantizado tío pues le vamos a pegar a ser lucidas de golpe entonces el problema es que lo de un boy habría que sacarlo medio rápido sabéis tenemos tregua con este ya terminó vale si no ya terminó necesitamos el Casus Billy y vamos con todo en principio le ayuda a Egipto no en principio no tiene aliados which is pretty good entonces a ver si podemos entrar bastante molaría llegar al menos a pillar algo de cultura como decirlo pillar algo de cultura meda vale queremos la provincia de Siria 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 crear reclamo en Siria bastante poblada además Siria y ahora todo lo que acumulemos de dinero está bien Chris Primera con mala salud podríamos casarnos con alguien con la sangre bueno claro es que nos la hemos cargado pero podríamos tener alguna línea de estas quizá en Macedonia gobierna alguien si tienen la sangre vale este está casado no matrimonio real conmigo si lo hemos pillado de puta madre no y nos aprueban el matrimonio de puta madre porque hacen de este tío el trono what o sea no me quejo pero igual es por tema dinástico supongo no sé supongo ¿no? sería 37 años 22 años vale nos tomamos la pasta igual hay que ganarse esta gente persuadir hombre si le puedo persuadir de puta madre ¿no? la acción que tienen algunos tíos vale se han relajado vale como mal casus belli vale pues la idea es zurrarse a muerte con este tío entonces claro y una cosa que quiero hacer ahora sería hacer que Alejandría valiera más la pena ¿no? bueno está a punto de subir al nivel 3 entonces casi que deberíamos acumular con el con acumular un poco y mejorarlo ¿sabes? tú 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 vale nos estamos quedando un poco sin cositas que pillar por aquí supongo al menos tener 252 poblaciones flipas a ver podemos pillar esto capacidad defensiva espera pero quiero hacer primero los edificios que podamos aquí en Argos no en Esparta ah ya lo tenemos no no los tenemos hechos voy a meter mercados y biblioteca que se hagan un tío entonces pillamos la decisión eso avances cívicos lo malo que hemos perdido un poco de tiempo supongo o de avances que podríamos haber hecho y tal pero bueno nada grave 6 estabilidad ha cambiado un poco de dinero hombre un poco de dinero tampoco pero permite seccionar el efecto de la maravilla anual a los generales y a los almirantes vale esto es importante pillarlo también ejército nacional y podemos sacar más mercenarios con esto vale pues si vamos a meternos para avances religiosos a muerte me parece súper clave no hay días de construcción en el memorial de Esparta alguien que quiera un carrito tú mismo vale cuando se hagan estos edificios metemos la fortaleza no hay días de construcción pero bro pero bro si te acabo de poner ya y vamos a mejorar el faro de Alejandría y hay que hacerlo porque es la polla tío voy a pillar esto hay que hacerlo el faro de Alejandría tío lo que pasa que nos va a costar 45 de influencia política por lo menos así que vamos a ahorrar ya que si tenemos el casus belli contra los religios que por cierto están en guerra ah bueno contra estos tíos sin más bueno bueno que podemos ahorrar para la futura gran maravilla de un boy y ahora no podemos mejorar esto abajo de calidad justo que 30 vale va a ser bastante caro esto va a ser bastante caro esto chavales vale pillamos prohibir la brujería más brujería de conversión hay que pillar todas estas contantes por lo menos vale lo que podemos hacer si no es ir mejorando las una a una o sea por ejemplo traiciones de gobierno las vamos mejorando una a una yo creo que puede estar bien eso vale además empiezan a volverse las provincias de lo que es eso pues let's go ¿no? tomar Siria vale tengo que arreglar esto un poquito vale y vamos a levantar vale levantamos todo esto y que nos vengan a echar una mano por aquí bueno esto es lo nuestro tenemos que pillar Siria de momento al completo si nos muere el hola gobernante de vitinia no tiene corrupción este hombre estamos pagando los salarios por cierto vamos a pagarlos prefiero ganar un poco menos de pasta ahora mismo no me importa por cierto el logro de la medida del mundo vale no nos especifica la maravilla ah bueno debe ser una torre vale una torre no voy vale vale pues se hará se hará la torre y luego la de vamos a ir mejorando las que podamos me atacan aquí me atacan súper fuerte voy sin generarlo vale que liada que liada vale vamos a colocar un par de tíos más vale esto probablemente lo perdamos a no ser que tú llegas a reforzar cual sería muy bueno de hecho ganamos sin necesidad de refuerzos que locura macho pues nos vamos 4000 hombres se han fundado 10.000 muy bien a ver después de este asedio vamos a retirarnos un poco a curarnos que se suele decir que así le podemos meter un buen bocado tío lo ideal como digo sería meter entre comillas ¿no? lo ideal sería llegar a meternos en media imperator rome culture esto integrate es que sé o sea dudo de cuál era la mejor de la mejor de persia tío estoy bastante seguro que eran los medos bueno integraremos a los medos probablemente por desbloquear las por desbloquear los modificadores aquellos en cualquier caso primera gracia y en mauria casi no importa bro tracia me ha atacado ¿ha liado con roma o qué? no tracia se ve muy fuerte o qué eso parece vale me ha atacado tracia que raro es más sola what están súper fuertes supongo ¿no? ok vamos a levantar todas las tropas que tengamos por aquí las vamos a juntar y vamos a intentar plantarle cara a tracia pero what poco malo esto obviamente ¿no? pero sorprendente lo hemos pillado perfecto a ver perdemos muchísimos puntos por porque no controlamos psiquia ¿no? ¿qué es esto? joder qué raro esto o sea si me hubiera atacado roma aún lo entiendo tío pero tracia está muy fuerte digo yo aquí tengo cero protección yo bueno a ver creo que les podemos ganar malo sería que no pudiéramos lo malo de invadir a 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 qué paliza le damos es que la ya no se lo espera ¿sabes? que le partas tanto la cara se ve en superioridad y te ataca venga se acaba esto nice vamos a atacar ahí que están sin moral aquí debería sacar un mercenario ¿qué? a ver con tracia si me da paz blanca pues paz blanca o sea cero rayaditas voy a poner este en independientes es que ahora mismo centrarme en esta guerra me da un poco pero el culete ¿dónde estará la capital de tracia? aquí igual si la pillamos se rinde denis es que se va a ser la vuelta ¿no? no a ver vosotros venimos aquí seguro y vosotros aquí de momento a ver una paz blanca o lo que sea ¿sabes? tienen muchísimas tropas los silucios van a ser muy pesaditos cayó Antioquía nuevamente vale podemos volver a mejorar el cual de Alejandría hay algo que me interese en esta guerra obviamente impuestos y comercio está muy bien y para las masas también puede estar bien pero vamos a cambiar lo de impuestos y comercio impuestos y comercio ahí está ganan más pastuqui vale esto está tomado nice no sé si espero un peiná que se recuperen puedo llegar hasta aquí vamos para allí y aquí vencemos y aquí me atacan y parece que podemos perder sí tenemos todas las de perder parece ser bueno a ver si perdemos no sé o sea bastante destrozo las hemos hecho ¿sabes? con esos ejércitos vale aquí hay batalla vamos a ayudar y esto lo vamos a asediar en principio que raro lo de tráfico ha sido un poco flipping y aquí nos han ganado al final y es más nos han aniquilado o qué creo que sí a ver qué podemos pillar aquí coste de arqueros ataque de la caballería ligera con Z talentino vanitaríamos rollo algún mercenario potente este mismo y lo mandamos para el frío norte vale es que yo creo que lo sirio sería centrarse en una cosa ¿no? en plan intentar acabar con tracia primero y después otra cosa ¿no? estos se están suicidando aquí guardia espartana recibe corona obsidianilis o sea pillamos otro poder más ¿no? que hemos salvado ahí un un asedio in extremis ¿cuál es esta? aquí está recuperación de moral popularidad mensual y prestigio de la familia cosas que no son muy buenas realmente pero bueno vale aquí seguimos ganando tracia dominadilla ¿no? parece ser a ver si mis baseados se centran en tracia ni tan mal igual me daría blanca ya pero bueno vamos a alargar un poco no le quiero conquistar nada ¿eh? o sea me da bastante igual tracia la verdad vale ahí no quería hacer engage pero es que les partimos la madre en plan este efecto va muy chetado podríamos de hecho chetarlo un poco más ¿no? ahora en que liberemos esto puedo chetarlo un poco más legiones sí de hecho sí vamos a meter un par de elefantes más y un poco de infantería más ¿cómo vamos? de 81% no creo que podamos llegar al 100% nunca sería la polla pero bueno vale pillamos ahí igual tienen mercenarios que le podríamos quitar esto estamos subiendo si estoy seguro que me han aniquilado un ejército no sé si me han aniquilado las levas de Egipto pero si ha sido así ya las volveremos a sacar esto está tomado es que no sé si era su capital del tión tío vale si llegamos a este asedio sería muy clave también el primer estatus va con la cabeza bien alta conseguimos campester tío que guapos estos eventos ¿no? campester prolificación de combate en planicia y en tierras de cultivo pero eso sí las cortes van a ser súper leales vale hemos perdido barbalizos creo que es esto de aquí efectivamente no pueden es que les aniquilamos no pueden con nosotros ¿dónde van estos? europeos europos voy a esperar a que se le bloquee el camino ahí está vale y esto es aquí arriba por ejemplo vea pedazo de legión tenemos pues imaginamos que en el cual ya está así generidad táctica nice puedo ir a esa a esa fortaleza igual me dan blanca ya no sé no sé por qué me han atacado estos brooks me parece un poco feo tirar esta la zona así tío aparte me daré expansión agresiva ¿no? sí vamos a pillar solo esta por igualar un poco las fronteras y ya está que vean que somos generosos voy a poner estos en independientes y estos los vamos a llevar no sé hasta aquí por ejemplo ya llegarán vale asambleas más eficiencia de la cultura integrada ahí hay batalla creo uff eso igual lo pierdo a ver si puedo reforzar con estos joder que somos buenos pero o sea es bueno este ejército pero llegó a un punto a los mercenarios que así tienen esto de aquí y estos que se vayan a recuperar que bastante se lo han marcado uff o que liberan este asedio creo que no llegan lástima si llegan si llegan si llegan de lujo vale vamos a recuperarnos otra tradición militar vamos volando macho defensa de la caballería pesada esto puede estar bien pillarlo estamos hinchándonos ¿no? a puntuación elefantes quiero traer elefantes no hay vale vino ¿qué raro ha sido esto tío? estos no se mueven es que no pueden llegar creo ¿no? no tenemos acceso claro no tenemos acceso antes debíamos tenerlo pues es un poco malo eso vale más velocidad de conversión de la población y aquí pillamos para doble igual este ya no nos renta tanto porque esto es mucho manpower que está muy bien o sea no me malinterpretéis pero no sé si es la prioridad que tenemos frente a yo que sé felicidad de cultura integrada es que todo esto es muy militar a esto molaría pillarlo ¿no? moral de tropas es que vamos volando a ver el cero está muy bien pero es que aquí no hay nada ¿no? que me llame muchísimo la atención eso estaría bien pillarlo pero es que sin más el resto ¿sabes? igual aquí tenemos algo que queramos influencia política mensual pero vamos a intentar pillar el patrocinio y más puntos de investigación quitamos por aquí menos corrupción eso me gusta tío quitarnos corrupción o nos metemos aquí un poco a lo importante yo creo lo hemos ido pillando ya de investigación máxima nos da igual tenemos muchísimo vamos a meternos por esta zona un poco así dejamos morir a nuestros aliados ojalá tienen muchísima gente tío mucha mucha gente habría que intentar traer más tropas todos estos creo que estemos así muertos del asco no sé aquí hay laia por ejemplo necesitamos aquí más gente tío este el wardscore tan mal yo creo porque nos han matado muchos aliados que al fin y al cabo también les matamos hombres a ellos o sea que no está mal pero no los caballos esteparios y puedo mejorar el faro de alejandría nuevamente que es lo de para las masas más felices del grupo cultural no integrado esto es quizá no tan bueno pero bueno educación religiosa los niños mejoran su fervor oh wow vamos a subir a tier 4 en algún momento con esto vale ciertamente necesitamos la influencia política así que vamos a intentar sacar ese bonus que había por ahí abajo es que vamos volando tío o sea podríamos chetar más al ejército sí pero ¿y qué? nico abriaz inspira al ejército más moral quiero decir la guerra final que es sobre esta gente o sea igual es en una o dos guerras más ¿sabes? pero coño vale ahí van a reforzar no creo que perdamos o sea la idea aquí es quitarles bastante cacho no sé si yo qué sé un 100% de wardscore lo que sea vale gobernante en Frigia Frigia panonea me gusta ese nombre lo he dicho simplemente porque me apetecía y bueno ir chetando más esta legión si podemos pues que imaginemos tener más legiones igual eso es meta en MPS vete a saber copiar más disciplina no sé le vamos muy volando vale aquí hay otra fortaleza vamos a por ahí el tirón voy a recuperarme un poco igual puedo sacar las levas de Egipto nuevamente no pues si están por ahí yo no sé dónde están no estoy seguro que han muerto a ver cuándo las podemos volver a sacar levas por fuerza es 28 en el en marzo pues en nada realmente ya me estaba extrañando a mí me estaba extrañando vale pues muchísimas fortalezas por aquí las sacamos si no yo que sé nos lo pondrán un poco más sencillo a ver a estas vamos a traerlas y a estos nos pondremos probablemente en operaciones independientes y nos olvidamos un poquito porque si no gestionar todo esto va a ser un poco locura la verdad y no sé sacarlos de Egipto es que ahora me veo muy sobrado pero es que en realidad son muchísimas tropas enemigas ¿sabes? aquí vale y los ponemos en automático también eso es población realmente que se va a morir y tal ¿sabes? pero ayudo aquí no ganamos ganamos se están retirando ya vale Seleukia Euphrate nice está muy ganado esto yo creo es que le destruimos con este ejército destruye caras tío les mata un poco la puta es el hastío bélico igual podría bajar algunas igual hubiera sido bueno no poner tantas levas ahora que ya vamos ganando operaciones independientes aquí a todo el mundo algunas se morirán de hambre pero bueno contamos con ello el objetivo o sea voy a gestionar ya estas dos estos tendrían que comer o algo tío bueno que curarse bueno son mercenarios nos dan un poco igual de hecho casi mejor son más baratos ya que tenemos tantas tropas por aquí caedesa a ver tenemos que ir para el sur o sea que para el sur que vamos el levantar ese asedio sin querer puede ser se rayan ahí vale a ver cuantas provincias podemos pillar tío vale me atacan ahí con tremendo ejército estos son mis mercenarios yo lo que voy a hacer con la legión tío vamos a poner este un independiente y vamos a asediar la capital enemiga con la legión voy a esperar que se lo bloquee aquí el camino si lo hace voy a atacarle a tomar por el culo I have I have have enough the low cost the low cost vale vamos con comida ¿no? espero un mes más no sé si aquí pillamos o perdemos comida creo que la perderemos pero bueno este asedio habría que tomarlo pero con este vamos a asediar la capital seruquia megatele quiero mandar un ejército ahí tío aquí que nos cubre un poco las espaldas esa fortaleza ¿sabéis? saqueo de antigoneia estos son macedonios pues no me interesa ¿dónde está esto? porque habría que conquistarlo vale esto lo vamos a conquistar igualmente está bien ahí está el estratos tío así le podemos pillar más los dos llevamos cinco creo mientras íbamos peleando y asediendo con ellos vale mando al que no era creo quiero asediar la capital con estos tíos me extraña que no haya como ninguna maravilla por aquí realmente pero bueno y esto es en automático vale bueno literalmente hay una maravilla aquí ahora que lo pienso habilidad política mensual inversión en tecnología cívica pues mira eso que nos vamos a llevar no sé si la podemos pillar en esta guerra Persepolis es que Persepolis no aparece no sé por qué aparece como con la tilde ¿no? se tenemos que conquistar ah no pero esto es la provincia yo quiero la ciudad vale al menos no la tiene mauria tío de hecho la tiene mauria jesús no me jodas ah mira me voy a saltar me voy a saltar un logro wonder builder una maravilla me había saltado si es Persepolis tío va a haber que atacar a mauria tío o sea necesitamos tener todo esto y atacar a mauria vale pues sí vamos a integrar a los medos aquí casi seguro tío vale y qué provincias queremos entonces necesitamos las mínimas posibles el tema es que hay que pillar para pillar a los medos hay que pillar parte del norte es un poco hardcore bueno estamos con distintas asedios está bien sigamos poco a poco ¿no? aún hay mucho que asediar ¿qué tal va la maravilla de de Sparta 4.000 días esta no sé si la quiero en plan con mucha urgencia pero es que molaría al menos pillar a los medos en esta guerra es que no sé si están muy lejos igual pillamos medos de alguna manera pero sigue siendo mucho no sé se quedan Seleukia Megale vale y barbaliscos lo hemos perdido vale lo que quiero es asediar todo esto las necesitamos vale oriza que es lo que quería vamos a levantar este asedio y ahora esto de aquí aquí no nos han ganado vale que me daba un poco de miedo vale respetamos y esto lo van a asediar mis vasallos creo creo por favor de puta madre vale entonces queríamos aquí quiero llegar a patrocinium ¿no? Kironomia hay que llegar hasta aquí primero menos tiranía enviados nobles la reputación diplomática también me da igual pero bueno cuando los vasallos viene bien realmente si se querían revelar o algo eliminamos un poco esa posibilidad eso es muy bueno vale esto está ocupado de puta madre tiene que caer esa fortaleza ahora vamos a intentar que no nos levanten asedios no nos queda mucho tiempo de partida no diría que vamos contra reloj porque creo que vamos bien pero no vamos muy tranquilos al menos de cara a los logros de las maravillas vale vale eso se está asediando no hay mucho que hacer voy a asediar yo esto de aquí arriba supongo o esto de aquí casi mejor vamos muy bien de comida tío es lo bueno ay ah no esto está asediado vale vencimos en asur vale este es importante tenía muchas tropas ahí y nos la podían liar vale se nos muere el gobernante y hay que poner un tipo en macedonia a gobernar probablemente si cambiásemos las políticas de los gobernantes ganaríamos más pasta o algo así pero vamos quiero acumular pasta para la próxima gran maravilla que vamos a hacer vaya pelos lleva este pavo mil de oro bueno que se hace por una señorita vale cuando caiga esto debería subir un montón el warscore y plantearnos dar la paz no sé si capturar su capital la maravilla al menos me molaría ¿sabes? por el bonus nacional además es de nivel 4 vale pues no ha subido mucho la puntuación justamente nos han derrotado somewhere somehow vale entonces quiero esto a ver todo esto son provincias muy buenas también ¿sabes? a nivel de población pero tenemos prioridades ¿por qué no puedo pillar esto? supongo que es esta región entera vale vale pues si pudiéramos pillar eso estaría genial vale si termina este asedio también echamos un cable por ejemplo asediando todo esto y así unificaríamos también un poco nuestro territorio no sé pero si vamos un pelín contra el reloj no me mola pero bueno a ver hemos empezado siendo esparta quiero decir hemos empezado siendo una putísima mierda vale me siguen atacando ok hemos tomado esto ya entonces hay que no tenemos esto ocupado ahora por dios venga ocupadme esta capital por favor vale cosecha escasa prefería no ganar corrupción la verdad aunque esto nos daría popularidad pero bueno vale hemos ocupado esto ¿no? vale a ver si podemos dar la paz que queremos ya esta zona es que está muy bien en plan mucha población tío me gustaría pillarla pero tenemos prioridades igual podemos es que tenemos que llegar hasta Maurya ¿sabes? hay hay que llegar hasta Maurya tío esto habría que pillarlo también en verdad 30 expansión agresiva esto está súper poblado también ya hay macedonios y esas cosas a ver esta paz puede estar bien 58 de ahí y le pegamos Egipto mientras 58 de ahí le pegamos bueno en verdad en verdad no está tan mal conquista de Seleucia Megale creo que esta no hay que arrasarla por ningún motivo Babilonia y Antigonia creo que todos estos son estoy bastante seguro que todos estos son macedonios entonces no nos renta matarlos esto es Antigonia muchos popups no hay muchísima población pero bueno efectivamente son macedonios entonces Antigonia no vamos a matar a nadie vale Babilonia creo que un poco más de lo mismo esto es población de Babilonia bueno son arameos pero hay macedonios vamos a dejarlos en paz vamos bien de pasta ¿sabes? y Seuke a Megale esta no tengo mucha idea está aquí son macedonios también pues ya está ¿sabes? vale fuera levas y ahora a meterle tremenda claim a Egipto esto es mi estratos mi estratosfera a meterle tremenda claim a Egipto y a zurrarle claro entonces yo entiendo que Medos no tenemos dime que tenemos Medos cabra para verlos a ver ya la A a la Z dime que tenemos Medos uno aunque sea no hay Medos hay Medos que puta madre hay tres Medos en el país exponemos de noble si 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 en el tirón vamos a perder muchísima estabilidad se tendría que haber esperado a bajar la expansión agresiva probablemente a ver lo bueno que en una guerra nada más nos funamos selúcidas yo creo bien y Egipto hay que meterle tremendo bocao también quizás un poco politiquero sacar ambos logros en esta partida a ver que vamos bien de tiempo y eso pero más o menos que dura muy poco el juego es cuando lo estás gozando se acaba en fin dejamos por aquí el capítulo chicos gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao 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 Gracias.